Estoy dispuesta, dispuesto a que mi ego se transmute en luz, para experimentar de forma frecuente y simple el plan de Dios. Todo, para mi más alto bien, el éxito está asegurado. Cuanto más me enfoco en mi presente, y le doy poder a lo que está funcionando en mi vida, tanto más permito que sea Dios quien guíe mi camino, y sea su voluntad quien rija las leyes universales, para que todo fluya de manera perfecta y sabia. Confío en Dios, Él es mi consultor financiero fundamental. Conecto con su voz, que me sostiene y reconforta, pues es fundamental en mí. Su mensaje. Me genera paz y certeza. No estoy sola, no estoy solo. Mi vida está en sus manos. No planeo. Solo navego en la certeza de que Él es quien me provee de todo. No me exijo. Solo conecto con mi intuición, que es Dios, guiándome al mejor camino de éxito.